Noticieros Teleurban Ford anunció la supresión de 7.000 empleos, que equivalen al 10% de su plantilla mundial, esto como parte de una reorganización para modernizar su oferta. Diversas instituciones educativas de la zona carbonífera de Coahuila suspendieron sus clases tras un enfrentamiento registrado entre civiles armados y elementos de fuerza Coahuila, con un saldo preliminar de seis agresores muertos. La reducción en las poblaciones de abejas a nivel mundial supone una amenaza para las plantas, el bienestar humano y los medios de vida, reconoció el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano da Silva. La Fiscalía sueca presentó una demanda de detención de Julian Assange, ya encarcelado en el Reino Unido, con el fin de que una corte emita una orden de detención europea por una presunta violación cometida en Estocolmo en 2010. Luego que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, retiró tarifas al acero y aluminio, México eliminó aranceles impuestos a algunos productos agrícolas del país vecino. Noticieros Teleurban